¿Sabe esto que lleva un video o como que estamos? Estaba en la Valentín ¿Que tal Valentín? ¿Como estas? Acá te vamos a presentar el nuevo N65 de Nokia Connecting Tipo Mira a seguir como funciona Mostrale algo ¿Se ve? ¿Y como no se va a ver? ¿Cuanto salió 150 pesos? No, 185 te metes pagando, no ¿Ves? Ahí estoy yo conectado, ¿entendés? Ahí está Y si no tenés esta para conectar para el derecho Acá hacemos tiqui tiqui ¿Enviamos? ¿Me parece allá? Sí Tenergía de punta Valentín Nada, dase un video de dos horas Por eso vamos a dar un cobrado Chau, tines Bienvenido a la Intertivo de Arma ¿Está bien a la reunión los chicos?